Ja, 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 me río en tu cara En consejo de ministro se decidió por unanimidad Hacer una chirigota para venir a tu carnaval Prometemos divertir, prometemos disfrutar No sepa que prometemos y luego nunca cumplimos nada Así que preparense y atento a lo que decimos Como somos del Pepe, lo que no salga del Pepe Pino Traimos hasta pancarta, como el Quique Remolino Lo que pasa es que a nosotros no nos revisan el Camerino Ponme la mano aquí, aquí ponme la cosito Ponme la mano aquí, aquí ponme el sobrecito Hemos venido a otro mundo porque dijeron que aquí la dieta la pagaría Ha venido Ana Pastor, ha venido Huerti Y ahora ya sabes que Santa María La ministra del trabajo, Fátima Bán, que es la que está aquí Si alguien busca trabajo, si alguien busca trabajo A Fátima debe ir Ponme la mano aquí, aquí ponme la mano aquí, aquí ponme el sobrecito Ponme la mano aquí, aquí ponme la mano aquí, aquí ponme el sobrecito Ponme la mano aquí, aquí ponme la cosito Y aquí ponme la cosita Con Don Mariano Rajoy, completa esta fotografía En Tocarnos el evento, garantizamos el triunfalismo Que somos mejor que dijeron que aquí, aquí ponme la mano aquí, aquí ponme el sobrecito Y aquí ponme la mano aquí, aquí ponme el sobrecito Atenso que ya ha dejado, atenso que ya ha salido El sobrecito de finito ¡Gracias!